9-9-10 8-0-9-2-4-1-9-9-10 La línea mortal El emisor oficial de la música urbana Gracias por la sintonía Recuerde Entrar a YouTube y suscribirse a mi canal Para que pueda disfrutar de todo el contenido Ya contamos con una comunidad Realmente Pues crítica Me ha acabado a mi en YouTube Y el canal me dijo Que no te iré ahí que me tienen a jugo Pero eso es parte del proceso Me acabaron a mi A mi me acabaron Porque yo dije Que esa colaboración que el alfa estaba promocionando Que ya Tanto comentario Que tanto view Y eso estaba grabado Y es la evidencia Pomposo remix El alfa Zion Joel Yomel Shadowblo Y Buloba ¿Está o no está? Dime tú 809-241-9910 809-241-9910 Pomposo Pomposo remix Hello Buenas Dime que es lo que es con Pomposo remix ¿Te gustó o no? Hello Tiene que tener paquetico activo Vamos Claro, claro 29.1 Cero tigre en hoy Ya está ahora en el tapón Luis Show Hello Buenas Hello Buenas Luis Show Buenas casa Hey Tuyo Tuyo personal Tuyo personal Dale Marito El dueño de la piscina ¿Qué es lo que? ¿Cómo ha sido el dueño de la piscina? Por tu supita y respira tu bema Dame a ver mi amor ¿Qué es lo que? Oye Sinceridad Dile, dile Sinceridad Ajá Personalmente a mí no me tripió ¿No te tripió? Es un huevazo ¿Cómo que huevazo? ¿Cómo que huevazo, Philly? ¿Cómo así, Philly? Claro, porque son demasiado tigres buenos Everybody de todos Sí Y el ritmo se perdió La letra se perdió Fue prácticamente un desorden Pero para él Tú me entiendes Sí, sí Tú dices que es un desorden Claro ¿Comprendeme? ¿Comprendeme, deme, deme, deme? Óyeme Dime, dime, dime Dale, dale La gente ¿Qué es lo que dice? Con alicate B-Tribu Es duro Duro, duro Tiene que ponerme esa canción Que tengo fire Para que yo le llegue Dan dos, manito Vienen breve Gracias, amigo El mío Respira tu tema Este agrame duro De aquí de Santiago Hello, hello Wey Manito, estoy en la encuesta Ahora, brother Dime, ¿está o no te da Lo nuevo Pomposo Remix? Dale Wey Se le fue los minutos A ese pana Está sofocado El pana Hello, buenas Vamos a la calle Estoy a nivel de la encuesta El Pomposo Remix Que acaba de sonar del alfa ¿Te gustó o no? Sí, me gustó Dale, manito Dale, dale, dale Entra a la órbita Portal Hello Que fue El tremendo por aquí ¿Qué es lo que tú dices? Está o no está Lo nuevo Pomposo Remix Que acaba de sonar el alfa No suena No suena No suena No suena Como el sábado original Viene ahí Gracias, hermano Por tu llamada 809249910 Reacción del pueblo Ante el Remix Oficial de Pomposo Hello Está o no está Lo nuevo Pomposo Dime Ya, bien ahí El flow de Zion Y Chavo Lo combina bien Hello, buenas Hello Dímelo Está bueno Está bien Está bien ¿Te gustó? Sí ¿Te gustó más Este pomposo Remix Que la canción Del alfa con Diplod Y que te lo go No, no Esa está buena Esa está buena Esta, esta está buena Sí Ok ¿La otra no te gustó? No Ok Oye, está bueno Oye, esa vaina Tiene que saber nadar en la piscina Si no, no te tiramos Hello Lo que tú digas Eso es Está o no está Eso está picante ¿Te gustó? Oye Estamos en sintonía aquí Gracias por la sintonía My brother 809249910 Es picante Luis Show Luis Show Hello My brother Estoy en la encuesta Llámame ahorita, manito Claro, te quiero Te llevo 99.1 Lo nuevo del alfa Jomel Chado Blob Lo va Zion Joel Pomposo Remix Para usted Está o no está 99.1 Puede dejar su comentario En breve En este video Deje ahí también saber Desde donde ve Y observa Y escucha La imparable Mortal 991 Y claro, por supuesto Mi canal de YouTube Desde donde entra A observar sus videos La reacción del pueblo Antes El remix De pomposo Junto al alfa Zion Joel Jomel Chado Blob Buloba Ay Mortal Total